Antes de que se hagan empleos de condiciones y cosas, ¿hay un número importante de vecinos que nos gustaría participar incluso directamente? Lo que sí es cierto es que previamente en el ayuntamiento sí que hace unas bases de cómo ese concurso dónde va a ir, por supuesto. Podríamos animar a esas personas que tienen algún tipo de idea a que transmitan sus ideas a través de un documento escrito, que lo deje en la administración y nosotros lo recogemos. A mí se me ocurre, como dice Ramón, como dice el secretario, que estamos en el momento ahora. Las personas que quieran hacer la aportación, como nosotros tenemos que orientar, entiendo yo, antes del concurso de ideas, hacia dónde queremos ese frontón, pues si queremos que sea azul, si queremos que sea amarillo, si que tengan un vestuario, si no, si tiene gradas, a esos concursantes dentro del pliego de condiciones se lo tenemos que decir con anterioridad. Entonces yo creo que la gente que tenga algún tipo de aportación, que la vaya haciendo, le dé entrada en el ayuntamiento, la recojamos y luego nosotros podamos reflejar dentro de ese condicionado las características y las queremos para ese frontón. Pero al momento que se parte de estas premisas, pierde todo el sentido de la participación, ya no puede participar al nivel que quiere, no debería de quitarse del pliego de condiciones estas premisas. La parte responsable del ayuntamiento considera que tiene que tener unas bases, esa idea que se va a desarrollar después tiene que tener unas bases, que son las que están en el pliego de condiciones. O sea, la participación no es abierta al 100%, es limitada. Porque entonces cada uno podría proponer un frontón totalmente diferente al vecino. ...del proyecto, pero tiene 4 o 5 aspectos básicos que nosotros no estamos en disposición de poder dejar en manos de cualquiera. La participación popular está para completar eso que nosotros somos puestos encima de la mesa. Que si la cubierta tiene que ser blanca o amarilla. ... ... ¡Gesurra!